De acuerdo con el último informe entregado por la Oficina de Apoyo Logístico, la rueda de negocios que busca designar operador de aseo en la Bolsa Mercantil de Colombia se suspendió debido a que se presentó una situación inusual en la puja por los valores. Desde la Administración Distrital se está revisando si estas ofertas que se publicaron se pueden aceptar o no. Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que la rueda de negocios se retome el martes 14 de marzo. Así las cosas, de asignarse operador en estas ruedas de negocio, se espera contar con el servicio de aseo restablecido en su totalidad alrededor del 20 de marzo. Ante esto, los padres de familia hacen un llamado a la Secretaría de Educación Distrital que autorice las clases virtuales tal como se realizó durante la pandemia por el COVID-19.